Llegamos entonces al capítulo 15 de los Hechos. Y en este capítulo tenemos el concilio en Jerusalén. El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé ha terminado ya. Habían viajado a través de la provincia de Galacia. Las iglesias que fundaron allí fueron establecidas mayormente entre los gentiles. Pero ahora vemos que la iglesia enfrenta una gran crisis. Entre los creyentes judíos había muchos sacerdotes. Ellos creían que no podían abandonar la ley mosaica. Creían que era necesario guardar todos los ritos de la ley. Ellos exigían que se cumpliera con los ritos de la circuncisión, el guardar el día de reposo, los ayunos, ciertos votos y todo eso. Continuaban asistiendo al templo. Es posible que continuaran con los sacrificios, pero al parecer no lo hicieron. Además, estos sacerdotes que eran creyentes en Cristo creían que los gentiles debían entrar en la iglesia por medio del sistema mosaico. Creían que era necesaria una especie de iniciación para ellos por medio de la circuncisión. Luego creían que un creyente gentil también debía guardar la ley mosaica y seguirla, lo que realmente significaría que no podrían ser salvos sin guardar la ley. En otras palabras, creían que era necesario guardar la ley para poder ser salvo. En Jerusalén entonces los apóstoles tuvieron que enfrentar el problema de qué hacer en cuanto a esto. De modo que, un concilio de la iglesia fue convocado en Jerusalén. Ahora es interesante notar que a través de toda su historia, la iglesia ha convocado grandes concilios para resolver ciertos problemas básicos. Cuando surgió una pregunta en cuanto a la validez y la infalibilidad de las Escrituras, se reunieron en un concilio para tratarlo. Hubo un concilio con respecto a la Deidad de Cristo. Y ha habido otros concilios cuando se han presentado ciertas diferencias en la iglesia. Algunos creen que nosotros también debiéramos convocar a un concilio ahora en nuestros tiempos. Por cierto que lo necesitamos. Sin embargo, tememos que nunca se pueda llegar a ningún acuerdo. Hay demasiadas iglesias hoy en día que niegan la verdad bíblica en cuanto a la persona de Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo debe ser el centro mismo de la iglesia. El punto principal no es el de ritos ni de membresía ni ceremonias. El punto central, amigo oyente, es el de la relación personal de cada creyente con Jesucristo. Lamentablemente los hombres que se han alejado personalmente de Cristo y que no gozan de una comunión con Él son los que más quieren discutir en cuanto a los ritos. Jesucristo debe ocupar el centro mismo de nuestras vidas y de nuestra atención. La cuestión no es solamente llevar bajo el brazo una Biblia grande los domingos y cantar fuertemente en la iglesia y luego dejar que el Señor Jesús esté muy alejado de nosotros el lunes y los demás días de la semana. Debemos pensar en Él constantemente. Debemos alabarle por cada puesta de sol y por cualquier cosa de belleza que veamos. Él es el Creador de todo, en todas las situaciones de la vida, aun con sus tensiones y ansiedades. Él debe ser una parte integral de nuestro vivir diario. Enfoquemos ahora nuestra atención en este concilio en Jerusalén. Notemos que es un grupo sobresaliente que se ha juntado aquí, se ha convocado para considerar este gran punto, la ley contra la gracia o la ley contra la libertad. Leamos el primer versículo de este capítulo quince de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí tiene usted lo esencial del asunto. No se trata simplemente de si uno debe ser circuncidado o no, ni si uno debe comer carne o no. El asunto que aquí se trata es el de si es necesario o no hacer estas cosas para poder ser salvo. Ahora seguiremos y entraremos con más profundidad en este problema. Leamos el versículo dos de este capítulo quince de los Hechos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Permítanos nuevamente, amigo oyente, dirigir su atención al uso del diminutivo aquí. Dice el doctor Lucas, una discusión y contienda no pequeña. Y esto quiere decir que tuvieron una discusión bastante grande. Es seguro que tuvieron una discusión bastante acalorada y vehemente. Tenemos que darnos cuenta que en realidad era el Evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio. Es necesario leer la epístola a los Gálatas para recibir una explicación más completa sobre este concilio. Llegaremos a esta epístola más tarde y pasaremos mucho tiempo en nuestro estudio de esta epístola de Pablo a los Gálatas. Pero ahora, permítanos notar que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos. En primer lugar, hay los Hechos del Evangelio. Estos son categóricamente fundamentales y esenciales. El apóstol Pablo da estos Hechos en los primeros cinco versículos de su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Son la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Nada menos y nada más que eso. Y el apóstol Pablo expone esto con suma claridad. El Evangelio está centrado alrededor de la persona de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce». Estos, amigo oyente, son los hechos del Evangelio, y todos tienen que ver directamente con la persona de Cristo. Ahora, en los versículos 15 al 17 de este capítulo 15 de primera Corintios, dice el apóstol Pablo, «Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Hay que enfrentarlo, amigo oyente, si Cristo no fue levantado de los muertos, entonces no hay ningún Evangelio tampoco. Pero gracias a Dios, como lo dice el versículo 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho». Estos son los hechos del Evangelio, amigo oyente. Ahora, el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas. Y esto fue también lo esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso, el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde leemos, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Ahora, ¿qué debe uno hacer? Pues nada más y nada menos que creer, amigo oyente. Y otra vez, en la misma carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pablo, «Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Continuamos estudiando hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se había convocado en Jerusalén para considerar el gran punto de la ley contra la gracia, o la ley contra la libertad, y dijimos también que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos, y vimos que en primer lugar tenemos hechos que son categóricamente fundamentales y esenciales. Esos hechos son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y decíamos que el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas. Y esta fue también la parte esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde leemos, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, ¿qué debe hacer uno? Pues nada más y nada menos que creer. Y otra vez en la misma carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pablo, Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante ver que los judaizantes de aquel entonces eran diferentes a los de la teología liberal de hoy en día. Alguien que acepta la teología liberal niega la veracidad de los hechos del Evangelio, niega la resurrección física de Cristo. Ahora, entre los que aceptan ese punto de vista, hay algunos que hasta dicen que Jesucristo es solamente un mito, que nunca vivió ni murió ni mucho menos que haya resucitado. En aquellos tiempos no negaban los hechos del Evangelio. Simplemente había demasiados testigos presenciales para poder negarlo. Pero no, los judaizantes no dudaban ni negaban los hechos del Evangelio. Dudaban la interpretación de esos hechos. Ahora, ¿qué hizo Cristo por usted en la cruz, amigo oyente? ¿Es suficiente para salvarle a usted la obra de Cristo? ¿Necesita usted cumplir algún otro rito o hacer algo más para ser salvo? ¿Es necesario cumplir la ley? Estas eran las preguntas básicas que trataron. La pregunta fundamental que se trató fue la relación personal del creyente con Jesucristo. Bien, volviendo ahora al capítulo quince de los hechos, vamos a acompañar a Pablo y a Bernabé hasta Jerusalén. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo quince de los hechos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé dan su informe a la iglesia en Jerusalén, así como también lo habían dado en la iglesia de Antioquía. Les informan de cómo han predicado el Evangelio a hombres y mujeres por todas partes del país de Galacia, y que muchos de estos hombres habían aceptado a Cristo. Les contaron que los gentiles que aceptaban el Evangelio no eran colocados bajo la ley mosaica, sino que simplemente confiaban en Cristo, y debido a su fe eran salvos. Ahora, observe usted lo que ocurre aquí en el versículo cinco. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, estos eran creyentes, pero todavía persistían en que era necesario guardar la ley. Querían añadirle algo al Evangelio. Y, amigo oyente, cuando quiera que se le añada algo al Evangelio, ya no es el Evangelio, sino una religión, un conjunto de ritos. Luego, ya no se tiene el Evangelio de Jesucristo. El único acercamiento que le es posible a uno hacer con Jesucristo es por medio de la fe. Todos tenemos que llevar a Cristo por la fe. No hay otra manera sino por la fe. Dios no nos dejará venir a Cristo de otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Juan 14, 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Incluye en esta declaración a todo el mundo. Hay una sola pregunta que Dios hará al mundo perdido, y esta pregunta es, ¿qué hiciste con mi Hijo, quien murió por ti? Dios no va a preguntar, ¿te portaste bien, o asististe a la iglesia, o cumpliste este rito o aquella ceremonia? No, amigo oyente. El punto clave es lo que usted, amigo oyente, haga con el Hijo de Dios. ¿Acepta usted al Hijo de Dios, quien murió por usted y quien resucitó? ¿Pone usted su confianza en Él? La respuesta a esta pregunta determina su destino eterno. Dice el Señor, nadie viene al Padre, sino por mí. Este es el punto que se discutía allí en el concilio en Jerusalén. Ahora, en versículo 6 del capítulo 15 de los Hechos, dice, Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Consideremos ahora la decisión del concilio. Los apóstoles y ancianos se habían reunido, y hubo mucha discusión ese día. Disputaron violentamente. Es necesario que se haga ahora una decisión, y Simón Pedro es el primero en expresarse en cuanto a este asunto. Dice el versículo 7, Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora, no creemos que esta fuera la primera vez que Pedro habló aquí en este concilio. Si se hubiera quedado callado todo ese tiempo de discusión, no habría actuado conforme a su carácter. Opinamos que ya había dado su opinión antes de esto. Pero ahora da un resumen en cuanto a este asunto. Recuerde que esta no es una nueva decisión para Pedro. Él ya había declarado lo mismo en la hora de la conversión de Cornelio. Pedro mismo había sido escandalizado antes de comprender la verdad de aquella situación. Se le había dado la misión de entrar en el hogar de un gentil y predicar el Evangelio a un gentil, a un hombre incircunciso, que no seguía el sistema mosaico y que comía carne de cerdo. El resultado fue que aquel gentil fue salvo, aunque no guardaba la ley. Creemos que los miembros de este concilio estaban dispuestos a escuchar a Pedro porque él era el judío de judíos, es decir, muy estricto. Todos sabían que Pedro siempre se mantenía lo más cerca posible al sistema mosaico. Por tanto, podemos asumir que si Pedro hablaba, le escucharían. Pues bien, Pedro comienza testificando que los gentiles habían escuchado el Evangelio de su propia boca y que habían creído. Ahora, ¿significó esto que eran salvos de veras? Pedro declara que sí, que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Pedro mismo tuvo que aprender que la salvación no depende de lo que uno come o no come, que si come carne de cerdo o no la come. La salvación no depende de guardar el día de reposo, ni de observar el domingo, ni de observar cualquier otro día de la semana. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Somos libres para escoger lo que queramos hacer en cuanto a estas cosas. Tenemos libertad con respecto a esto. Y en los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de los Hechos, el apóstol Pedro dice, Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro había testificado en cuanto al hecho de que, después que les comunicó a Cornelio y a los que estaban con él los hechos del Evangelio, ellos creyeron y fueron salvos. Esto fue evidente porque el Espíritu Santo vino sobre ellos así como había venido sobre los apóstoles y sobre los creyentes judíos en Jerusalén. Amigo oyente, este es el único camino de salvación. Es por medio de la fe. Uno no puede hacer nada para merecer la salvación. Jesucristo lo hizo todo por usted hace ya más de dos mil años. Todo lo que Dios pide que usted haga es que acepte a su Hijo, quien murió por usted. Ahora continúa Pedro hablando en el versículo 10 de este capítulo 15 de los Hechos, y dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Simón Pedro reconoce aquí algo que es de suma importancia. Dice que ni ellos ni sus padres guardaron la ley. Dios nunca ha salvado a nadie por haber guardado la ley. ¿Y sabe por qué no, amigo oyente? Porque nunca ha habido alguien que la haya guardado. Dios salva sobre una sola base, mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de los tiempos de Cristo, los hombres traían a Dios un sacrificio. Traían ese sacrificio por la fe. Abel entendió que el corderito nunca podría quitar el pecado. Entendió que el corderito era sólo un símbolo de lo que Dios le había contado a su madre. Había dicho que la simiente de la mujer vendría y heriría la cabeza de la serpiente, allá en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y Abel creyó eso, es decir, le creyó a Dios. Por tanto, Simón Pedro dice que en verdad debemos reconocer que no podemos guardar la ley. ¿No ve usted, amigo oyente, que no hay nada que haga más hipócrita a un hombre que esta pretensión de que uno esté viviendo en un nivel tan alto que está complaciendo a Dios? Es inútil que uno finja que vive según el sermón del monte. Es inútil fingir que está guardando la ley. Es hipócrita fingir que pueda ser tan bueno que le sea posible hacer lo que a ningún otro le ha sido posible hacer. Si estamos hablando a alguien que haga esto, ojalá nos fuera posible mirarle cara a cara y preguntarle, ¿por qué persiste en fingir así? ¿Por qué no reconoce que es un pecador perdido? ¿Por qué no confiesa que usted no está agradando a Dios? ¿Por qué no viene a Dios, como pecador que es, viniendo con fe y confiando en Cristo como su salvador personal? Le aseguramos, amigo oyente, que Dios le recibirá a usted. Cristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fue de esa manera como yo también llegué al Señor. Todos los que se han salvado que jamás yo haya conocido, han sido salvados acudiendo a Jesucristo de esa misma manera. Saulo del Tarso vino así, el eunuco etíope así llegó. Todos los que han llegado a Cristo han venido por medio de la fe. Y bien, continúa Pedro hablando en el versículo 11 de este capítulo 15 de los Hechos, y dice, Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Simón Pedro lo declara muy bien. Dice que los judíos serán salvados exactamente como son salvados los gentiles. Pedro se había salvado porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de Dios. Declara Pedro que había sido salvo de la misma manera en que era salvado un gentil. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 12 de este capítulo 15 de los Hechos. Entonces, toda la multitud cayó, y huyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¡Qué historia tenían que contar! Les fue posible contar de los milagros resultantes de sus dones con señales. Podrían contar acerca del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios le había levantado. Sin embargo, estamos seguros que sus dones y sus experiencias no constituyeron el centro de atención en sus historias. Las experiencias vienen y se van. Dirigieron sus corazones y mentes hacia la persona de Jesucristo. Los milagros y prodigios le habían dado autoridad a su mensaje con respecto a Jesucristo. Ahora, el siguiente que se levanta para hablar es Jacobo. Y vamos a pasar aquí por un momento para observar que este no es Jacobo, el hermano de Juan. Él ya había muerto como mártir, como usted lo recordará, allá en el capítulo 12 de los Hechos, versículo 2. Hay algunos interrogantes en cuanto a quién es este Jacobo. Sabemos que llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro ya lo ha mencionado como líder, allá en el capítulo 12 de los Hechos, versículo 17. Muy bien puede ser que éste sea Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los doce, como leemos allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, versículo 3. Sin embargo, la tradición de la iglesia, aún desde los padres de la iglesia primitiva, ha identificado a este hombre como Jacobo, hermano de nuestro Señor, como lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55. Tal vez es el que escribió la epístola de Santiago. Ahora, permítanos observar otra cosa más. Creemos que la mejor manera de estudiar el libro de los Hechos es estudiarlo junto con las epístolas. Por ejemplo, ya hemos mencionado la epístola a los Gálatas. En realidad, durante el estudio de los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, sería un buen tiempo para leer esa epístola. Y aquí mismo sería apropiar estudiar la epístola de Santiago. No nos es posible hacer esto en este programa, pero no sería malo que usted estudie este libro de los Hechos de esta manera que hemos sugerido. Pues bien, Jacobo realmente resume lo que piensa este concilio en Jerusalén. Apunta el programa de Dios para el futuro. Y debemos recordar que estos hombres estaban al comienzo de una nueva dispensación. La iglesia recién había nacido en el día de Pentecostés. De modo que todo esto era muy nuevo. Estaban en su infancia. Algunos todavía no comprenden que vivimos en la edad de la gracia, el período de la iglesia. Por tanto, no seamos tan críticos de estos hombres que se reunieron en los comienzos de esta nueva edad. Y dice el versículo 13 de este capítulo 15 de los Hechos, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme». Creemos que después de que Simón Pedro habló y después que Pablo y Bernabé dieron su informe, hubo un silencio a causa de que ninguno tenía algo adicional que decir. Aún los judaizantes se quedaron callados debido a los informes de lo que había tenido lugar. Cuando Jacobo habló a la multitud ese día, les pidió que escucharan con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante. De modo que esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, también debemos escucharle con mucho cuidado. Probablemente a todos nosotros nos hace falta pasar más tiempo escuchando a Dios y menos tiempo hablando. Bien, vamos entonces a escuchar a Jacobo. Dice el versículo 14 de este capítulo 15 de los Hechos, «Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Jacobo está completamente de acuerdo con Pedro. Los dos declaran cuál es el plan de Dios para el día de hoy. ¿Está salvando Dios al mundo entero? No. ¿Está estableciendo Dios su reino? No. ¿Por entonces qué es lo que hace Dios hoy? Está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, amigo oyente. Vemos en el libro de Apocalipsis que delante del trono de Dios habrá gente redimida de toda tribu, lengua, gente y nación. La palabra de Dios saldrá al mundo. Habrá oposición y habrá apostasía, pero la palabra de Dios saldrá a todo el mundo porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Es por eso mismo que estamos tan ansiosos de proclamar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios para todo el mundo. Ahora mismo hay gente de todo color, de todo clima, de toda condición, de toda raza y prácticamente de toda nación que escuche este programa. Gracias a Dios que podemos usar este medio para proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con esa palabra? Está tomando de los que la oyen un pueblo para su nombre. Ahora, no todos creen la palabra de Dios. Algunos le vuelven la espalda. Pero de los que oyen, Dios está tomando pueblo para su nombre. Y subraye usted esta frase en su Biblia. Repítala muchas veces. Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Otra vez, Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es por eso que damos muchas gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de hablar con los hombres acerca de la salvación que se haya en el Señor Jesucristo y de enseñarles la palabra de Dios. Bien, continúa pues Jacobo hablando y dice en el versículo 15, Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, ¿creía usted que esta nueva edad fuera algo que en alguna manera fuese contraria al Antiguo Testamento? Bueno, no lo es. La palabra de los profetas está de acuerdo con esto. Y continúa Jacobo hablando y dice, después de esto. Ahora, Jacobo empieza a citar a un profeta, el profeta Amós, allá en el capítulo 9, versículos 11 y 12, y dice, después de esto, lo cual, en la profecía de Amós dice, en aquel día. ¿Qué significa esto? ¿Después de qué? Después de que Dios tome un pueblo para su nombre. Después de que tome un pueblo de entre los gentiles. Después que Dios quite a la iglesia de este mundo. Después de eso, cuando lleguen a ser parte de la iglesia y hayan sido tomados del mundo, el día vendrá cuando Dios quitará a su iglesia del mundo. Este evento lo llamamos el rapto o arrebatamiento. Es el próximo evento en la agenda de Dios. Después de esto, significa, pues, después que Dios haya quitado a su iglesia. Y continúa Jacobo hablando y citando al profeta Amós, y dice en el versículo 16 de este capítulo 15 de los Hechos, Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. El tabernáculo de David está caído. No hay duda alguna de eso. No hay nadie en ninguna parte que pretenda ser del linaje de David. En realidad, el único que tiene ese derecho está a la diestra de Dios en este mismo momento. Pero Dios lo edificará nuevamente, enviará nuevamente a Jesús. Pero ahora, Dios está tomando pueblo para su nombre. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 1 de su carta, versículo 13, Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios está trayendo a todos los enemigos de Cristo para ponerlos bajo sus pies. La rebelión se acabará uno de estos días. Hasta aquel día, cuando envíe nuevamente a Jesús, la palabra de Dios se seguirá promulgando a mucha gente. El Espíritu de Dios dice allá en el Salmo 2, versículo 12, Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El programa de Dios es claramente bosquejado, amigo oyente. Está tomando un pueblo del mundo. Luego, edificarán nuevamente las ruinas del tabernáculo de David, el cual está caído. El único que tiene derecho alguno a eso es el Señor Jesucristo. Y continúa Jacobo citando al profeta Amós en el versículo 17 de este capítulo 15 de los Hechos, y dice, Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hoy en día, Dios está tomando pueblo para su nombre, repetimos. Sin embargo, la hora viene cuando habrá un gran retorno a Dios. Esto pasará después de que la iglesia haya sido quitada de este mundo. Estos son los que entrarán en el reino. El resto de los hombres que buscan al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, como se menciona aquí, volverán al Señor. Este luego será el tercer paso en el programa de Dios. Y concluye Jacobo de citar al profeta Amós, y dice aquí en el versículo 18, Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Continuamos estudiando hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se efectuó en Jerusalén para considerar el asunto de la ley contra la gracia, o la ley contra la libertad, debido a que algunos estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Por lo cual hubo necesidad de reunirse los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y dejamos a Jacobo haciendo uso de la palabra en este concilio, y citando las palabras del profeta Amós, que se encuentran en el capítulo 9 de esa profecía, versículos 11 y 12. Y luego de hacer un resumen de lo que es el programa de Dios, Jacobo presenta ahora su decisión. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a esta decisión que presenta Jacobo aquí, porque es una decisión muy importante. Leamos pues los versículos 19 y 20 de este capítulo 15 de los Hechos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La decisión es que los gentiles que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, se les pediría que hicieran ciertas cosas más bien por cortesía, no porque estuvieran bajo la ley. Se les pediría abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Ahora, la razón por la cual esto se menciona tan específicamente se presentará nuevamente en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, en la sección en cuanto al asunto de comer o no comer carne. La situación era que el mundo gentil de aquel entonces adoraba ídolos, y en una ciudad como Corinto, por ejemplo, los corintios tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Ahora, ellos eran muy vivos en cuanto a esto porque llevaban al animal y lo presentaban como su ofrenda, pero siendo que los dioses eran espirituales, ellos creían que los dioses necesitaban sólo una comida espiritual. Entonces, lo que hacían era quitar la carne del animal y venderla en las carnicerías de los templos paganos. Ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces, el lomito, el biftec de solomillo, el filete y todo eso. Pues bien, los gentiles no se ofendían por esto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados y para ellos no era cuestión de conciencia. Sin embargo, para el cristiano israelita esto sería muy ofensivo, así como también lo sería para el inconverso israelita. Habían sido educados e instruidos a no comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. De modo que la idea aquí es que el gentil que convidara a un hermano judío a comer no debía ofenderle sirviéndole alguna carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Esta petición, pues, no constituía en alguna manera un esfuerzo por colocar a los gentiles bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de no hacer algo que fuera ofensivo a sus hermanos judíos. También les pidieron abstenerse de fornicación, y una vez más tenemos que entender el medio circundante para ver por qué esto se menciona específicamente. El adulterio era tan común entre los gentiles porque, en sus religiones paganas, el adulterio, en verdad, formaba parte del rito religioso. Los gentiles que habían llegado a ser cristianos debían, pues, dejar de hacer esta práctica mala. Necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a sus ritos paganos. Ahora, esa situación no era tan diferente a la del día de hoy, ¿no le parece? ¿No se ha dado usted cuenta, amigo oyente, cómo el mundo entero se está volviendo al paganismo? ¿Ha notado usted que se habla mucho hoy en día en cuanto a la nueva moralidad? Amigo oyente, lo que hoy llaman la nueva moralidad era la religión pagana de hace dos mil años. En realidad, no hay nada nuevo en cuanto a la nueva moralidad. Bien, se les pidió también que se abstuvieran de carne ahogada y de sangre. Esto sería muy ofensivo a sus hermanos judíos, y una vez más tenemos aquí que esto era cuestión de cortesía. Y dice Jacobo aquí en el versículo 21, «Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído, cada día de reposo». Creemos, pues, que no sería malo repasar lo que Jacobo ha dicho. Acomoda a la iglesia en el programa de los profetas, aunque la iglesia no está sujeta a la profecía. Hoy en día Dios está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre, como lo vimos en el versículo 14. El programa de los profetas seguirá en marcha. En primer lugar tenemos, pues, «después de esto» que quiere decir, «después que la iglesia haya sido quitada del mundo». El versículo 16 dice, «Volveré». Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo, según se describe en Apocalipsis capítulo 19. En segundo lugar tenemos que Él reedificará el tabernáculo de David que está caído hoy en día y reparará sus ruinas. Ahora en tercer lugar, cuando Cristo vuelva, habrá un camino para que el resto de los hombres busque al Señor, según el versículo 17. Y en cuarto lugar, «luego en aquel día todos los gentiles que hayan creído estarán en el reino». Notemos también el contraste que hay entre la expresión «de ellos», refiriéndose a los gentiles en el versículo 14, y la expresión «todos los gentiles» en el versículo 17, o sea, los gentiles que invocan el nombre de Jesucristo. Tenemos ahora la decisión del concilio. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 15 de los Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barzabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, «los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud». Hay algunos nombres que aquí se mencionan por primera vez. Silas, como veremos más adelante, será compañero de Pablo en el siguiente viaje. Ahora note usted el amor que es demostrado en esta carta que están escribiendo. Son judíos cristianos los que escriben esta carta a los gentiles que se habían convertido a Dios, y los llaman «hermanos de entre los gentiles». Prosigamos ahora con el versículo 24 de este capítulo 15 de los Hechos. «Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley». Esta carta establece con toda claridad que aquellos judaizantes que habían salido de Jerusalén, lo habían hecho sin ninguna autoridad de la iglesia en Jerusalén. Y esto establece también el hecho que cualquiera que trate de poner a otro bajo la ley hoy en día, no lo hace en ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios. Y continúan diciendo en esta carta aquí en los versículos 25 y 26, «Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo». ¿No le parece esta una recomendación amable en cuanto a estos hombres? La iglesia envía a los hombres que han sido probados, hombres que han expuesto sus vidas. Amigo oyente, ¿cuánto ha sufrido usted por él, es decir, por el Señor? ¿Qué le ha costado? ¿Ha pagado algún precio por seguir a Jesucristo? Avancemos ahora con el versículo 27. «Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo». Usted puede ver que si hubieran enviado solamente a Bernabé y a Pablo, el pueblo podría haber dicho, «Bueno, es de esperarse que estos dos hombres traigan un informe como este». De modo que envían también a Judas y a Silas para confirmar el hecho de que esta era la decisión unánime del concilio. Prosigamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 15 de los hechos. «Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Fíjese usted, «ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». ¡Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente! Continuemos con el versículo 29. «Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien». Este es su informe. Eso es todo lo que tienen que decirles. No les están diciendo que necesitan satisfacer las demandas del sistema mosaico. Y leemos en los versículos 30 y 31, «Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación». Hay consuelo y solaz en el Evangelio, amigo oyente. No hay nada sino condenación en la ley. La ley condena, amigo oyente. La ley es un espejo. Nos hace ver que somos perversos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, en cambio, dice, «Ven a Dios. Él te quiere recibir. Él te salvará por su gracia». Estas sí que son palabras realmente consoladoras. Bien, sigamos adelante con los versículos 32 al 35 ahora. «Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, y anunciando el Evangelio con otros muchos». Es evidente que Pablo y Silas se llevaban bien. A Silas le agradó Pablo y le gustó trabajar junto con él. Por tanto, se quedó allí en la iglesia de Antioquía. Debe haberse sentido privilegiado de poder trabajar con estos creyentes gentiles. De todos modos, se quedó allí. Pablo y Bernabé realmente eran los pastores de la iglesia allí en Antioquía. Veamos ahora los planes para el segundo viaje misionero. Leamos el versículo 36 de este capítulo 15 de los Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están». Pablo tenía interés en las iglesias. Tenía un interés sincero en los creyentes. Tenía un interés especial en los hermanos en Galacia. De modo que creyó que era una buena idea volver una vez más para visitar aquellas iglesias. Continuemos con el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Conocemos a Bernabé como un tipo muy generoso y un verdadero hombre de Dios. Pero no dio usted lo siguiente en cuanto a él. Cuando se resolvía en cuanto a cierta cosa, después no cambiaba de parecer. Le llamaríamos terco, ¿no le parece? Recuerde que todos estos hombres nunca dejaron de ser humanos. Siempre retuvieron su vieja naturaleza. Tanto Pablo como Bernabé se aferraron a su propia posición, y ninguno de los dos estuvo dispuesto a cambiar de parecer. Note usted lo que ocurre. Leamos el versículo 38 de este capítulo 15 de los Hechos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Pablo también tenía sus persuasiones. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo dice que no lo llevará. Bueno, nos alegramos que estos dos hermanos tuvieran este pequeño altercado porque en verdad nos enseña algo a nosotros. Estos hombres eran seres humanos, tal como usted y yo también lo somos. Revela que aun a los santos les es posible altercar sin ser desapacibles. Pero nos vemos aquí que no se dividieron para formar dos iglesias diferentes. Simplemente altercaron en cuanto a este punto. Creemos que es normal y bien que tengamos desacuerdos en cuanto a ciertos problemas. En realidad, no importa tener desacuerdos. Claro que si yo llegase a tener un desacuerdo, oraría que el otro hermano comprendiera las cosas como yo las comprendo. Y con toda certeza que el otro hermano estaría haciendo la misma cosa, orando para que yo comprendiera las cosas como él las comprende. Ahora, el versículo 39 nos dice, Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El relato no dice más en cuanto a Bernabé. Él se fue a Chipre, y allí tuvo un gran ministerio. Bernabé había salido de Chipre. Esa isla era su patria chica. Tenía un deseo de llevar el Evangelio a su propio pueblo. Y según nos indica la tradición, tuvo allí un gran ministerio. Desde Chipre se llevó a cabo también, más tarde, un gran ministerio misionero en el África del Norte. Sabemos esto también por la tradición. Aquí Bernabé sale navegando de las páginas de la Escritura. La Biblia no nos da ninguna información adicional en cuanto a su ministerio. Ahora, la tensión cae casi completamente sobre el apóstol Pablo. Leamos los versículos finales, versículos 40 y 41 de este capítulo 15 de los Hechos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La iglesia tiene ahora dos grandes proyectos misioneros donde antes tenía uno solo. Bernabé se encamina en una dirección y Pablo en otra. Este es el método de Dios. Y Dios utilizará a ambos hombres. Pablo ahora tenía a Silas con él, y los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles.